Hoy se recuerda el Día Mundial de la Diabetes y en el marco de este recordatorio, especialistas nos hacen ver que cada uno de cada diez paraguayos padecen de esta enfermedad. La recomendación que dan para evitar este diagnóstico es la implementación de hábitos saludables, una buena alimentación y ejercicio constante. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas. En nuestro país se registra cerca de un millón de paraguayos que padecen de esta condición, según los datos oficiales de la Red de Atención Integral a la Diabetes del IPS en todo el país. Los datos estadísticos nacionales hablan de uno de cada diez paraguayos que viven con diabetes. Esta prevalencia aumenta al 20% después de los 60 años aproximadamente, lo cual nos habla de una población entre 900.000 personas probablemente con diabetes en Paraguay. La doctora Elizabeth Valinotti explicó que no solo se registra una importante cantidad de personas con esta enfermedad, sino que además cada vez más personas jóvenes son diagnosticadas con diabetes. Tenemos que entender que la obesidad y el sobrepeso en Paraguay es muy frecuente, más del 60% de la población tiene entre obesidad y sobrepeso, entonces vemos también cada vez más temprano la aparición de la diabetes, lo cual hace que el tratamiento tenga que ser por toda la vida, porque vos sabés que la diabetes es una enfermedad crónica y es una enfermedad que puede progresar a lo largo del tiempo. Según indicaron los médicos especialistas, la diabetes tipo 2 se puede prevenir en un 80% de los casos si es que se mantienen los hábitos adecuados. Por eso, desde la medicina preventiva instan a las personas, en general, a tomar los cuidados necesarios. Si nosotros vemos o producimos algún cambio en el hábito de eso, de las bebidas gaseosas, del exceso de los panificados, de armar el plato correctamente donde haya un poco de proteínas, que es un cuarto de proteínas y el resto de verduras, que hay mucho en nuestro país y está disponible, y dejamos el hábito de comer provista blanca, arroz y fideo con días alternados, ya hacemos un paso. Los hábitos de caminar, hacer algún tipo de gimnasia, algún tipo de educación física, por lo menos 20 minutos tres veces por semana, eso es lo mínimo mínimo.